Música Con el orgullo de haber puesto en alto el nombre de El Salvador y la satisfacción de haber cumplido con la misión asignada, el personal del cuarto contingente de la misión de estabilización de las Naciones Unidas, Minusta, regresó a El Salvador en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, aterrizando en la base militar de la 2ª Brigada Aérea con sede en Comalapa. En nombre de señores miembros del alto mando, les damos la más calurosa bienvenida. El Salvador y nuestra Fuerza Armada nos sentimos muy orgullosos de todos y cada uno de ustedes, satisfechos de que han cumplido con el mandato de la ONU y de la misión encomendada por el mando, demostrando en ese contexto de participación multinacional el profesionalismo, el coraje, la valentía y el espíritu de servicio que caracteriza a todos soldados salvadoreños. El contingente Salcon 4 estuvo conformado por 34 miembros de la Fuerza Armada, quien fue comandado por el Teniente Coronel Abelardo Saldaña Montesino, quienes trabajaron de manera conjunta e integrados al Batallón Chile Número 22, desarrollando 1.155 misiones, entre ellas, acciones cívico-militares, tareas de seguridad, patrullajes a pie y vehiculares, escolta de convoyes, entre otras. Asimismo, realizaron 154 actividades de beneficio público a través de campañas médicas, entrega de agua potable y alimentos, juguetes y útiles escolares a los habitantes de la ciudad de Cabo Haitiano, mejorando con ello la calidad de vida de sus pobladores. Además, en el marco de la celebración de los 191 años de fundación de la Legión de la Libertad y del Día del Soltado Salvadoreño, los miembros del alto mando de la Fuerza Armada condecoraron con la medalla Misión Oficial en Haití a los integrantes de dicho contingente por el excelente desempeño profesional en el cumplimiento de la Misión Oficial de las Naciones Unidas ONU en Haití. En el ámbito internacional, El Salvador continúa colaborando con los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas en diferentes misiones de paz en el que se destacan nuestros soldados y se engrandece el prestigio de El Salvador en el ámbito internacional. El Salvador participa en la MINUSTA desde febrero de 2013, la cual tiene su base legal en la Resolución 2180 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter. Contáctanos en Facebook y síguenos en Facebook y síguenos en Facebook.